No, no, ya, pero por eso, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? ¿Que no tiene pie de cabeza? Está buscando una situación límite, que haya una violencia, como algunos teóricos del separatismo están hablando, que tiene que haber una violencia mínima para que se produzca una situación límite, ¿y qué pasa? ¿Tener la solidaridad de Europa, de las Naciones Unidas, de las grandes potencias? ¿Qué es lo que está buscando? O sea, realmente es un ejemplo de que las comunidades autónomas, en este caso, sobran. O sea, una comunidad autónoma que tenía que estar dedicada a sus competencias y administrar las tareas que tiene, se dedica a hacer política guerrera con el Estado que forma parte. O sea, es realmente un ejemplo del Código Penal y de todos los códigos sancionadores que pueda haber. O sea, ¿qué hace el señor Torra y todavía al frente de una institución del Estado de España? ¿Qué hace ahí? Y además, ¿qué es lo que está buscando? ¿Que lo destituya, que lo metan a la cárcel, que hayan muertos? O sea, es un mensaje terrible el que está lanzando. O sea, es un mensaje terrible el que está lanzando. O sea, es un mensaje terrible el que está lanzando. O sea, es un mensaje terrible el que está lanzando.